Bueno y ya estamos aquí como siempre para traeros toda la información del Barça, las noticias culés, de la manera más rápida, sencilla y para que estéis totalmente informados. Partido grande el de hoy a las 9 de la noche en el Spotify Camp Nou, que por cierto voy a estar allí viendo el partido. ¿A quién veo? ¿A quién veo en el campo? Que lo ponga aquí abajo. Partido que se disputará ante el Cádiz y que si no puedes seguir el partido por televisión, por radio, por donde sea, siempre lo puedes seguir por la aplicación OneFootball, por el patrocinador de este vídeo y es el link que te dejo en la descripción que te puedes descargar totalmente gratuito desde cualquier dispositivo móvil, Android, iOS, lo que tengas. Ahí te sale la aplicación totalmente gratuita, ya te digo, estadística, seguimiento de los partidos, resultados y bueno, y datos, todos los datos que quieras. El Barça se enfrenta ante el Cádiz con alguna que otra baja y con presión, como siempre en esta liga, porque estamos cada día con presión, pese a la ventaja que le sacamos al Real Madrid, porque el Real Madrid volvió a ganar ayer en un partido bastante extraño, que ya comentaré en otro vídeo. Bueno, el Barça enfrentará al Cádiz, donde hay cuatro culés, ya sabéis también la convocatoria del Barça, ya sabéis quién va y quién no va, más que nada porque ya todos sabemos los lesionados, por suerte o por desgracia, y además también se espera que Xavi pudiese volver hoy a ese 4-3-3, ¿no? A lo mejor haciendo gala un poco de que no tiene futbolistas suficientes para seguir ejerciendo ese 4-4-2 que dice él que no es. Pero bueno, veremos a ver cómo lo soluciona esto, si vamos a ser yo Roberto, vamos a ver cómo lo soluciona Xavi, pero como os digo, en el Cádiz hay un dato curioso y es que hay bastante ex culés, de hecho hay cuatro, un equipo que se ha nutrido en gran parte de algunos de los futbolistas que han pasado en algún momento por el filial del Barça y es un equipo muy necesitado, no es un partido fácil de hoy, ya os digo que es un partido bastante complicado. ¿Quiénes son estos futbolistas? Pues mira, Rafa Jiménez Jarque, conocido como Fali, Antonio Chocolozano, Rubén Alcaraz y Sergi Guardiola, que están a disposición de su técnico, Sergio González, para intentar sumar puntos, han pasado o estuvieron en algún momento de su vida relacionados con el Barça B, lo digo por Sergi Guardiola, por ejemplo, que estuvo solamente horas firmado. Pero bueno, en el caso de Fali, por ejemplo, que es quien más pasó, llegó en el 2016 y se marchó en 2018 en dos temporadas que disputó 72 partidos y nunca debutó en el primer equipo. Cuidado con esto porque ya os digo que, a pesar de que hayan futbolistas que han pasado por el Barça y todas estas anécdotas que os estoy contando, creo que no va a ser un partido fácil, creo que el Cádiz va a venir a imponer un poco pues eso, aguantar el partido hasta donde se pueda y rascar lo que se pueda rascar, si es cierto que jugamos en casa y el Barça evidentemente tiene que poder ganar al Cádiz, no con las bajas que tiene, sino también con los suplentes, por economía, por estatus, por prestigio. El Barça tiene que poder ganar en su casa al Cádiz tranquilamente, pero aún así, yo soy de los que piensan que no es un partido complicado iniciando esta segunda vuelta, que el Cádiz ya está jugando la vida prácticamente y que cada punto para ellos es un punto que suman menos o de distancia hacia el abismo que es el descenso. Así que yo no daría el partido por ganado ya, ni mucho menos debido a la situación en la que está el Cádiz, que ya sabemos que es un equipo que siempre lo pone complicado. No obstante, vamos, un 99% de oportunidades, no sé, deberían ser para el Barça más en casa y más que somos el Barça y que nos estamos también jugando nosotros la liga. Así que bueno, espero que sea un partido entretenido, ya que voy también allí. Gracias a Konami eFootball por invitarnos y, lo dicho, pues a ver a quién nos encontramos. En este partido necesitaremos la mejor versión de Lewandowski, con el que Xavi ha estado, digamos, hablando durante toda la mañana. En los dos últimos entrenamientos, Xavi ha estado hablando con el polaco en bastante rato y se ha podido filtrar que, al parecer, Xavi está haciendo charlas un poco más a nivel de confianza y es que al polaco parece que le está tocando un poco la moral el hecho de haber cortado su racha goleadora o asistidora. Ha sido un gran efecto revulsivo en nuestro ataque. Fue llegar él y, bueno, romper récords, marcar un montón de jornadas consecutivas, asistir... Bueno, siempre era determinante y no sé si por el cambio de esquema o porque el postmundial todavía le está afectando, a día de hoy lleva sin marcar ni asistir desde hace seis partidos. Entonces, esto para un delantero como es Lewandowski, pues eso te va haciendo rumrum en la cabeza y a pesar de que está haciendo buenos partidos y tal, pues eso le va mellando, le va mellando. Y, bueno, pues Xavi ha querido quitarle tensión en estas charlas, diciéndole que valora mucho el aporte que hace y que los goles llegarán. Estaba hablando con él y seguramente, seguramente, en este momento de forma en el que pasa Lewandowski, saltará este bache en cuanto marque el primer gol. O sea, tenemos todos claro que en cuanto Lewandowski vuelva a marcar un gol, va a ser eso, pues como siempre, ¿no? Una escopeta, nuevamente, de las mejores calibradas. Sí que es cierto que en este esquema, a pesar de que yo no creo que le perjudique excesivamente, no es la referencia clara, ¿no? Digamos que ha retrasado un par de metritos, que rota mucho con Gaby y con Rafinha también en esos últimos metros, ¿no? Donde cae a veces, inclusive en zonas de media punta, sale mucho del área. Pero bueno, Lewandowski no está haciendo malos partidos, no está siendo 100% resolutivo como era. Pero esperemos que, oye, mira hoy, ya os digo, ¿eh? En la medida de lo posible, cuando entre el primer gol, se descorcha la botella. Lo que está claro es que hoy seguramente su compañero sea Rafinha, porque está en un momento de forma espectacular. Primer año de adaptación, tuvo muchas críticas. Bueno, pues ha vuelto a cerrar bocas nuevamente más. Y pues siendo como soy yo, que a mí me ha pasado esto con varios futbolistas, yo aconsejo a la gente que se ponga un punto en la boca antes de criticar a un jugador que lleva menos de un año aquí. Más que nada porque con el desarrollo de los partidos y el desarrollo de su fútbol, pues seguramente te cae la boca, ¿no? Como está haciendo cifras de crack. Os voy a enseñar ahora un esquema, bueno, un esquema, un cuadro, llamarle como queráis, porque es bastante llamativo que Rafinha está entre los jugadores más influyentes en zonas de ataque de toda Europa. Y es que después de despertar todo este mar de dudas que ha despertado en cierta afición, en cierto sector de internet, que solo se dedica a criticar, criticar y criticar en sus primeros meses, pues el futbolista está demostrando que es un futbolista determinante y que en su primer, repito, año de adaptación está siendo determinante que con más partidos, con más minutos y con más tiempo en el club, seguramente pueda llegar a ser uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. 2023, registros totalmente de locos en Europa, que a día de hoy, pues poco más que digamos que es Marcus Rafford, el único que podría ponerle un poquito de frente. Como os digo, cuadro en la pantalla, top de máximos participaciones en Europa, Rafford 15, 11 goles, 4 asistencias, lleva el delantero del Manchester United, que es el delantero más en forma a día de hoy de toda Europa. El segundo es Benyeder, Benyeder es el típico delantero que siempre lo ha hecho bien, el Sevilla bien, el Mónaco se sale, es un delantero interesante. 10 participaciones con 8 goles y 3 asistencias. Ademola, Lukman, futbolista del Everton, con 10 también, 7 goles y 3 asistencias. Karim Benzema está ahí también, con esos 7 goles y 3 asistencias. Y ahí estaría ya en el top 5, Rafinha con 10, 5 goles, 5 asistencias. Luego ya veis, Eusimé, Lacassette, Dybala, Marez y Colomuani, que se está saliendo también el delantero francés. Lo digo porque, para que veáis que inclusive con datos, pues ya te están demostrando que es un tipo que no solamente participa siempre, asiste y golea, sino que además, en un primer año de adaptación, donde está alternando encuentros regulares con algún que otro más irregular, está demostrando ser un futbolista muy interesante y un gran fichaje. Y un gran fichaje, el que podría llegar a ser, en el caso de que se producí, es hipotético, pero es que ha salido una información muy interesante, y es que el Barça, Xavi, Mateo Alemán, Jordi Cruyff y compañía, han preguntado o se habrían interesado a través de intermediarios por la situación, ojo al dato, del ex culé, el ex canterano del Barça, Takekubo. El japonés que milita en la Real Sociedad, que se está saliendo este año, las cosas como son esa media punta que le ha puesto ahí supliendo a Jarzabar el bueno de Inmanol, gran entrenador, bueno, pues parece ser que ha despertado el interés de muchos grandes y también el interés del Barça, que sabiendo que es su canterano y que se marchó de aquí por X motivos, porque bueno, no pudo esperar, bueno, aquello que nos pasó con lo de las denuncias y las sanciones de la UEFA y todo, pues al final no pudo quedarse aquí. Se marchó al Madrid, no cuajó, no le dieron oportunidades, y ha estado alternando Villarreales, Getafes, Mallorcas, un montón de equipos hasta que se ha asentado en la Real Sociedad. Tiene contrato hasta 2027, lo ha sabido el Barça ya, y su cláusula de rescisiones de 60 millones de euros, algo a lo que se agarraría la Real Sociedad como clavo ardiendo a todo equipo que le ha preguntado. Digamos que su valor en Transfer Market es prácticamente de 20, 30 millones de euros y en el sentido de cualquier equipo que quiera ficharlo, se le exigirá la cláusula. El Barça sabe ya que la mitad de lo que pague cualquier equipo por taque cubo irá al Real Madrid y eso a día de hoy hace que todo vaya a marcha atrás. Se han interesado, han sabido esta cláusula y han dicho, hombre, sería surrealista que encima que tenemos que pagar para que vuelva un canterano que la mitad del dinero le vaya al Madrid. Así que, en principio, está aparcado ahí el tema, pero que sepáis que hay un interés y que están flipando bastante, sobre todo Xavi, de cómo está jugando taque cubo, ¿no? Que está diciendo, hostia, este tío si se hubiese quedado aquí sería titular seguramente hoy, ahora, que no está Pedri, ¿no? Porque es un media punta pequeñito, muy habilidoso, con mucho esfuerzo también en defensa. La verdad es que lo está rompiendo. A mí me sentó muy mal cuando se fue al Real Madrid porque creo que habían un millón de equipos donde poderte marchar. Sí que es cierto también que ahora es perteneciente a la Real Sociedad 100%. Veremos a ver, pero 60 kilos lo hace bastante prohibitivo. ¿Y qué piensas tú de todo lo que te cuento aquí abajo? Te estoy leyendo como siempre, un buen like no te cuesta nada y a mí me ayuda, ¿eh? Dale un like, que de verdad es que me ayuda un montón, que YouTube nos premia con más likes, pues más premios para todos. Suscríbete para no perderte nada de lo que subimos, porque así te avisa YouTube de cada vez que subo un vídeo, un directo, etcétera, etcétera. Y supongo que el vídeo en directo que haré hoy, el pospartido, lo haré desde el Camp Nou. Ojo al dato, que no va a estar nada mal, ¿eh? Que voy a un sitio, ¿eh? Voy al palquito, ¿eh? O sea que cuida con el tema. Nos vemos luego, familia. Un saludo.